Pero, ¿qué tal estáis mis queridísimos? ¡Che dais! Eh, me tocó Eto'o Eh, a ver, a ver, no empecemos, no empecemos que... Me estoy viendo venir mi suerte Estoy viendo venir mi suerte y no me gusta, no me gusta Es de las mejores cajas que se pueden llegar a tener Batistuta Eto'o Mbappé Van Dijk Casemiro Haaland Vamos a ver, Eto'o probablemente el mejor delantero Batistuta es una bestia Mbappé, una bestia, el mejor jugador del juego Para mí Van Dijk, el mejor defensa del juego Casemiro, el mejor MCD del juego Haaland Si no te gusta Mbappé, el mejor es Haaland El mejor delantero del juego Tenemos a Donnarumma, el mejor portero del juego ¡Ojo! Tres estrellas Ojo, ojo que podía ser Batistuta Que no tiene liga Batistuta Eh, Pülsen, ¿no? Este es Pülsen Es Pülsen Según he dicho es Pülsen En mi cabeza era como Es Pülsen, es Pülsen Ojo Cuatro estrellas ¡Oh! 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 ¡Leyenda! ¡Leyenda! No, ¿Leyenda? Sí, Leyenda Cuatro estrellas Cuatro estrellas Tío, me acaba de salir una leyenda Me acaba de salir una leyenda Este jugador le encanta a Billy No sé por qué, pero le encanta Primera leyenda ¡Vámonos! No pensaba que me fuese a salir No sé, no No lo tenía ahí como una opción Remate a primer toque Finalización acrobática Tiro larga distancia No está mal No está mal ¡Ojo! ¡Ojo! Haaland Erling Haaland Acaba de salirnos Erling Haaland No sabéis cómo me alegra Este fichaje de Erling Haaland Porque yo tengo un Erling Haaland Y lo he entrenado como el culo Como el culo Lo he entrenado fatal No se puede entrenar peor un jugador Así que mi segunda oportunidad con Haaland Esta vez lo voy a hacer bien Y no solo eso Sino que os voy a traer Un vídeo Tengo pensado traeros un vídeo Con Haaland Más regateador Y con un Haaland Más finalizador Así que Bienvenido Haaland Suscríbete por este fichajazo Por los fichajes que se vienen Porque se va a venir Eto'o En este directo se viene Eto'o Y además Por ese vídeo también Que va a ser muy interesante Un Haaland regateador Versus un Haaland finalizador Obvio Lo dije con respeto Yo te admiro Y para mí eres el mejor Muchísimas gracias No sé qué he hecho ¿Qué he hecho? ¡No! ¡No! ¡He restablecido la caja! ¡Te lo juro! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué maldita rabia! ¿Cuántos intentos había hecho? ¡Qué rabia, tío! ¡Qué maldita rabia! Había hecho 17 intentos ¡Qué mierda! Bueno, a ver Por suerte me ha pasado al principio ¿Sabes? Y no me ha pasado después Tío, de Francia ¡Oh! ¿Puede ser? Donnarumma 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 Ya está Tengo portero titular ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen fichaje! ¡Joder! ¡Buen fichaje! ¡Muy buen fichaje! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué ganas tengo de quitar a Testeven! Por favor Estamos casi 700 personas en directo Tres de vosotros no estáis suscritos Dadle fuerte a ese botón Que pone suscribirse Y te suscribís al mejor canal De fútbol del mundo ¡Marquiños! Bueno Bueno Está bien Está bien Gran fichaje Gran fichaje Liga española ¡Oh! 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 A nada Tío A nada A muy poquito A nada Y menos Tirad dos vueltas con la silla Saleto No estoy bien ¿Eh? Sería ¡Cinco estrellas! ¡Cinco estrellas de la serie A! ¿Quién es este? ¡Ibra! ¡Ibra! ¡Ibra a venir! Eto'o Pero ha venido Ibra A ver ¡Ojo! ¡Bati! A ver A ver A ver A ver Esto es lamentable Tío Esto es muy 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 lamentable No hay manera No hay manera No hay manera Es que ni Bati ni Eto'o Increíble Liga española ¡Ay! Cuatro estrellas Te juro que como Eto'o sea el último No lo saco de la caja Es que tío No sale nada O sea Faltan 61 jugadores por salir 61 jugadores Esto es lamentable tío Esto es lamentable Y todavía no he sacado a ninguno de los 6 mejores A ninguno de los 6 mejores Están todos aquí en la caja Todos en la caja Liga española ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me acaba de salir Luke de Jong! Muchísimas gracias a todos los que estáis ahora mismo en el directo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil! ¡Mil dos personas en directo! ¡Mil dos personas en directo! Muchísimas gracias a todos chicos Muchas gracias a todos ¡Vamos! ¡Mil 31 personas! ¡Vamos a ver! ¡Bandai! ¡Tiene que ser Bandai! ¡Bandai! ¡Vámonos! ¡Vámonos Virgil Bandai! ¡Por fin me sale algo! ¡Por fin me sale algo! ¡Bienvenido Bandai! ¡Bienvenido el jugador que tanto tiempo llevaba esperando! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Por fin algo! Tienen que salir ya todos los buenos Tiene que salir Eto' Tiene que salir... ¡Liga española! ¡Cinco estrellas! Casemiro 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 Que es muy bueno Casemiro, eh Es muy muy bueno Casemiro Muy bueno Casi me da un infarto cuando he visto Liga española, cinco estrellas ¡Qué troleo Casemiro! Estos son los jugadores que faltan en la caja 44 jugadores faltan en la caja No me ha salido ni Batistuta Ni Eto' Ni Kylian Ni Haaland Bueno, Haaland ha salido La verdad que Haaland ha salido Por lo menos Pero no me han salido ninguno de estos tres Faltan los tres mejores en la caja Los tres mejores Y faltan 44 por salir Inglaterra Cuatro estrellas Bueno Te saldrá el último seguro Una locura Es que como me salga el último Ni lo saco, tío Ni lo saco ¡Otra vez! Leyenda 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 que viene por segunda vez Robi King He sacado el móvil, eh Muy buena Muy muy buena Yo voy a por algo de comer ahora mismo Mira Vamos a hacer un reto O sea, voy a jugar Muy duro Voy a jugar increíblemente duro Ojo del reto Pocas veces Ha pasado esto, eh Si llegamos A 20 suscriptores En un tiempo De dos minutos Voy a dar solo dos minutos Si llegamos a 20 suscriptores En dos minutos Hago un intento más Y luego reinicio la caja Si sale todo Salió Si no, no 20 suscriptores En dos minutos Y reinicio la caja Y empezamos Ya Muy mala idea No, 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 no No, ni de coña No jodas, no jodas No, no, no A ver, ¿cuánto vamos? 6 suscriptores Faltan 14 Queda un minuto 9 suscriptores 10 segundos No llegamos No llegamos No llegamos Porque habéis jugado Habéis jugado sucio Habéis jugado sucio Os habéis desuscrito algunos Se acabó el tiempo, chicos Se acabó el tiempo Ha habido gente que se ha desuscrito Os habéis desuscrito 5 personas Si no, igual llegábamos Ya podéis volver a suscribiros Los que os habéis desuscrito Ya me volví a suscribir Ahora me suscribo de nuevo Ya me volví a suscribir De todo me voy Vamos a fichar de todo Ya sabéis, 5 suscriptores Y abrimos la caja 5 estrellas 5 estrellas De España Vámonos Hubiera fichado a Eto Hubiera fichado a Eto Hubiera fichado a Eto Os lo he dicho Hubiera fichado a Eto He jugado duro Pero hubiera fichado a Eto Y ahora que Y ahora que Hubiera fichado a Eto Increíble 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 O sea, esto merece Que te suscribas He jugado durísimo Casi me la juego O sea, bueno Me la he jugado Ha dependido de vosotros Habéis jugado sucio Para que no reinicie la caja Pero Aquí está Samuel Eto Y lo hubiera sacado igual Vamos Batistuta no se queda adentro Vamos a seguir haciendo intentos Sois unos cabrones Os habéis desuscrito Y os estáis volviendo a suscribir ahora Qué cabrones Habéis jugado duro, eh Habéis jugado muy duro también Vamos A probar a Eto No debería comer Lo sé, pero tengo hambre Joder, que llevamos casi siete horas en directo Ya Eto se queda Se queda en mi equipo Y ahora sí Eto va a debutar Frente a más de novecientas personas Veinte suscriptores en dos minutos Y despides a Eto No, no, no Ya no, ya no Hemos jugado duro Lo hubiera fichado igual Pero he jugado He jugado muy duro He jugado muy duro Sé que he jugado duro Y me ha salido bien Se salió de Eto Efectivamente Y vamos a probarlo ahora mismo Es la primera que tiene ¡Ah! Llegó Roberto Llegó Roberto Mira Van Dijk Mira Van Dijk Pues tampoco ha sido para tanto, eh Me esperaba otra cosa De su defensa Hombre, Van Dijk A ver Yo sé que te tengo que entrenar Pero El debut de Eto No está saliendo Como yo esperaba Vale Buena, buena Frenkie Frenkie para Forlán 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 Romario Para adentro Romario No está haciendo mucho de Eto La verdad Vale, 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 vale Samuel, Samuel, Samuel Samuel, Samuel, Samuel 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 Centro con Rosca Bueno, cañonero de Samuel Eto Y gol de Samuel Eto Gol de Samuel Eto No sé qué celebración va a hacer Ah, y quería hacer la suya personal Tío, qué bien hecho está Increíble Absolutamente increíble Muy bien, muy bien Samuel Eto Debuta con gol Así es como yo quiero Que los jugadores Debuten en mi equipo Se me va Y me va a meter gol Tío, lleva dos goles De cabeza con Romario Quiero decir A ver Que es un jugador Que mide 1,70 ¿Cuánto mide Romario, tío? Que me ha metido Dos de cabeza con Romario Mide 1,69 ¿Cuánto tiene de cabeceo? De cabeceo tiene 68 Y de salto tiene 70 Le da igual, tío Le da igual Le da igual Es que a ver Cuidado con Romario de cabeza Tío, Romario en el área Qué peligro Venga ya, tío Venga ya Le ha centrado tres balones a Romario Ha metido tres goles Este ha sido de volea con Iniesta Pero no me jodas La para, a ver Quién va a ver con el culo Vale, vale Romario, Romario Romario, Romario Vale, gol de Romario 3-3 Qué partido más loco Qué partido más loco Vale Vale, te hago, te hago, te hago Muy mal Te hago muy mal Muy mal Muy mal Perfecto Forlan La rompe Uy Eto Va, venga Eto, ahí está Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Romario Aguanta, aguanta, aguanta Pase para Eto Eso es Se gira Eto Madre mía Roberto Carlos Madre mía De Jong Madre mía De Jong Qué golazo de De Jong Qué golazo de De Jong Qué golazo Qué golazo Qué croqueta Qué momento Qué momento El momento en el que aparecen los genios Apareció De Jong Eto Te vas, te vas, te vas, te vas El punto fuerte de Eto La velocidad La velocidad de Eto La velocidad No le frena, no le frena, no le frena, no le frena Centro con Rosca Ay, para Dentro de centro Con Rosca Eto Lara Por fin Ay, me ha metido gol Gracias Lara Intentaba hacer algo aquí Y... Y Lara no me dejaba Así que Me han metido gol Por culpa de Lara, eh No pasa nada El rival yo creo que tiene que ser fan de Eto Tío, porque Tener Eto en el equipo Y que él Esté jugando con todo en ataque O sea, tiene que ser como Venga, va, mete goles con Eto Y gol de Eto De cañonero Vámonos El tercero de Eto Ahí está Eto Tío, brutal Brutal, brutal, brutal La mirada y todo Es que parece Eto Y ahí va Eto Y ahí va Eto Y ahí va Eto Centro con Rosca Y para adentro Madre mía Cuatro goles lleva No te creo, no te creo No, 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 no Otro saqué de centro, tío Eh, Donnarumma Se le está poniendo cara de Ter Stegen ¡No! ¡Qué fallo! ¡Ah! Buena, 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 buena Vamos, vamos, Forland ¡Qué buena, Forland! Vámonos Eso es, Gabi Gabi, 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 Gabi Gírate Qué mal lo he hecho, tío Vale Eto 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 al palo Eto al palo No podía irse sin un palo Eto ¡Ay, qué pena! No, no, no Qué espectáculo el jugador Qué espectáculo Mete cuatro goles Y luego un plan humilde Voy a dar al palo Porque sé que en este canal Lo que molan Son los palos Meter goles Está muy visto Lo que mola Es darle al palo ¿Y qué ha hecho Eto? Darle al palo En el último minuto ¿Por qué? Porque quiere caeros bien A todos Quiere caeros bien Ahí está Eto Qué grande Eto No podía faltar El palo de Samuel Eto Bueno, chicos Esto ha sido Esto ha sido magnífico O sea El debut de Eto No podía ser mejor El debut de Eto